que onda la gente acá le hablaba en directo en vivo y en directo, estamos aca con el Gordon, que estamos yendo o se, estamos yendo al cine estamos yendo al cine que salio de Dragon Ball Super Heroes, no no no, super fan desde que tenia 5 años, me preguntaran que te paso en la boca, nada sali corriendo, me caí y rompí la cabeza en otro piso, no ve, con una pierna, claro, con una pierna nada gente, estamos yendo a ver la peli, tengo 12% pero me va a bancar, me va a bancar estamos como de adictitas, nada gente, hoy hace 25 horas esta espectacular el día venimos en Bondi porque todavía no tengo la moto, pero ya voy a tener la moto, ya voy a tener la moto y andando estamos a, ponete que, 30 km, pero ya vamos a llegar, no no no, miren esas gitanas, miren esas gitanas, a ver si se ve a ver, claro no se ve y nada la gente, mañana es el dia del niño, mira este salame, como esta vestido, eex, cumpi nada se pasa escucha esa alabra agrididation cuando lleguemos al cine estaremos grabando nos vemos bueno gente llegamos al cine estamos acá por ver Dragon Ball Z y nada que re intrigado gente bueno ahora cuando compren la entrada bueno gente acá ya compramos las entradas me saco en la nuca la ultima vez que vine 4.20 vengo de vuelta a 9.80 para si vine hace 5 meses 3 meses argentina esta mal pero igual andamos cotizados andamos cotizados amigos no importa ahora nos vamos a jugar hasta que este la la función es 7.40 ah de acuerdo parece un bique alto pj alto no 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 alto como le decimos a la que hace brujería a la pibita que pibita a la pibita la de ahi a la vuelta alto niquito 40 vamos a jugar un rato al pool y nada gente ahora en un rato estamos grabando de vuelta porque nosotros estamos siempre activos los pibes siempre activos amigos vos sabes cuando me dijo cuánto bueno dame dos ventras por oro con dos con dos gaseosas por oro y son diez mil pesos que son tres mil setecientos mi cuerpo automáticamente se desbalanzó pero nada para eso compramos unos pisis gallo guardalo guardalo en tu bolsillo y nada gente asi estamos en argentinos nada dejá que al cine ahora me vengo a jugar al culo y acá estamos en genesina bueno gente estamos repito una recorrida uh si bro recien me olvide el celular en el bar y me arraste se que la chica me lo guardo soy un pelotudo uh estoy re lleno encima bajé toda la pibita y esta robando empezamos a correr re mal y bueno gente recien jugamos un ratito al pool no se si grabé y comí unas pizzas salió a pasear a mi hijo y nada gente recién recién no recién salimos a comer unas pizzas ahora no estamos yendo ya a ver la peli y nada gente estamos acá tibos ya queremos ver la pelicula loco está lleno de gente todos los guachos quieren venir a grabar un bar y nada ah bueno uff me comí unas pizzas no 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 y bueno gente después nos vamos a cobrar después pinta el putero vos sabés o no 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 ya estamos llegando bueno gente vamos a retirar dame los papeles que buena onda esta pio me reza abajo no si podemos 350 tu vuelto una pregunta para retirar acá del combo al final de la barra ah ya ah ya era super mascota como ves ah re pelotura después nos colamos otra sala una pregunta una pregunta está para retirar el no para comprar me dijo para retirar para comprar me parece que allá mira la vista de acá tiene que comprar me parece esta en la fila vos eh si acá es para retirar o no? si nada gente ya estoy entusiasmado no 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 gente recién salgo de ver la peluca de dragon ball una pizca nada mentira esta re facha nada no 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 re facha esta como de gordo nos estamos yendo para las casas que ya es tarde acá un par ya no quieren nos están re fichando para robarnos así que no a ver para acá vi como hiciste? para la lata de tremendo empujero empujero empujero? yo caminico el que alguien vio el video de Gaspi no 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 este loco se... ah corre no no Gaspi se fue a la correo Gaspi se fue a la verga vieron el video? no 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 lo recancelaron con esta me cancelan dice loco no 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 puedo hablar bien mira cuando tengo un live me voy a dejar Chaine Gordi eh no eh pará amigo no pará uh pará uh ojo que ahí está la la policía la 510 papi vehículo rescate me está me está secuestrando este señor vamos 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 oh que haces tarado que oh no se le puede grabar policía pelotudo si yo ni lo grabé se sacaron le grabé el auto no eh metis alame vos te viste bueno gente nada estamos yendo para las casas estamos a 300.000 kilómetros nada vos a 315 no el de allá no vos no ve que está apagado y ahora estamos esperando a que ponga a que ponga a que ponga al cole agens no 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 si se rueda se rueda se rueda Gracias.